Música Me comentan los jóvenes que trabajan acá que tenemos una llamada de hace un ratito, así que vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Buenos días al doctor. Felicidades y muchas bendiciones en este año. Gracias, muchísimas gracias. Doctor, le felicita. Rápidamente díganos cuál es el motivo. Sí, mire, yo soy presidente de la Junta de Vecinos aquí de Lucerna, o prácticamente hoy voy a ser, mejor dicho. Y nosotros vivimos frente a frente al supuesto... Cinco. Ay, mi Dios. Entonces aquí, acerca de nosotros, aquí hay una persona que vive en una segunda planta y tiene, entre la segunda planta y abajo, que vive la hermana, hay veinte y pico de perros. Así. ¿Qué podemos hacer con eso, por favor? Eh, doctor. Tiene que llamar al Ministerio de Salud para que pasen a su... Y supervise. 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 No puede... puede tener todo lo que quiera tener siempre y cuando haya cumplido con lo que establece la ley. Primero, nadie puede tener un animal si no lo de parasita, igualito que si fuera un niño, y no lo vacuna, no lo inmuniza para cualquier tipo de enfermedad, como el caso de la rabia específicamente, que no tiene cura definitivamente. Entonces, no se compromete solamente a la comunidad, sino se compromete hasta su propia familia. Y las condiciones de hierro. Entonces, entonces, es una imprudencia tener tantos animales juntos y no tenerlos realmente en línea, por la ley. Llame, por favor, si llame al Ministerio. Yo le invito a que vea el programa pasado mañana, que viene un funcionario del área de salud, que está en la actualidad, para que le diga qué debe hacer. Si usted quiere, le haré la pregunta, la voy a recordar. Tenemos otra llamada. Buenos días. Doctor. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Te estoy atento. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, para el programa. Usted está en el programa, usted está hablando con Edith, cuénteme. Oh, mucho gusto. Mucho gusto. Cuénteme, ¿cuál es su pregunta? Mucho gusto, mucho gusto. Sí, señor. Ok. Su pregunta. Es para el doctor. Sí. Yo trabajaba en Puerto Plata, y había un cachorrito, y me lamía los pies. Sí, eso es peligroso. Está bien, gracias. Doctor, lo de la madera, bueno, he visto. No, no, y si, y si, usted sabe que existe una enfermedad que se llama micosis de los pies, le dicen mazamorra, usted tiene, se perro, todas las enfermedades que ese perro pueda tener. Se va por la herida. Se va por la herida y lo va a infectar. Doctor, hay gente que hasta besa a los perros y duelen con ellos. Así es. Y no solamente, y no solamente rabia, hay, por ejemplo, una pulga de un perro, hay pulgas que crean anemia necrosante, o sea, que destruyen los glóbulos. Hay el caso de un artista, de un artista que se le entró una, era como un tipo de pulga, ¿no? Ajá. Esa es. Una artista famosísima. Famosísima. Famosísima del mundo, una artista, quítenme la basura esta de ahí, que es un perro tan lejos. Mira, una artista famosísima, famosísima, que una pulga, con una pulga de su perrito bello. Sí, sí. Porque dormía con el perro. Y estuvo justamente esa enfermedad. ¿Y tú ves esa enfermedad, qué es? Es una anemia necrosante, o sea, que va destruyéndolo, los glóbulos. Y la gente que, bueno, si lo tiene de parasitado, si lo baña y si le pone su vacuna, aún así, ¿puede estar ese perro en la cama con los niños y demás? Jamás en la vida, cada quien en su puesto. Perro, perro. Perro, perro, y gente, gente, o sea, que no... No hay que estar mezclando. No hay que estar mezclando, su cariñito, que tal, ven, se comió, se fue. Y con respecto a las palomas, yo quiero que me pongan las imágenes de las palomas. Por ejemplo, estas están en el parque, ahí frente a la catedral. Sí. Y yo veo gente que lleva sus bebés y sus niños. Usted hizo una referencia, pero me gustaría que la clarificara para la gente. Sí, fíjate, las palomas tienen realmente, caigan una serie de parásitos que pueden ir desde piojo hasta un hongo. Y cuando realmente la persona, las palomas vuelan y piden ese tipo de bacteria, se van al trato respiratorio, acéptate, la gente respira, ¿verdad? Con la boca abierta, con la nariz. Entonces, eso se va a los pulmones y se crea una enfermedad que realmente obstruye la vía respiratoria. Y la persona realmente tiene serios problemas porque un hongo en el pulmón, imagínense si le da trabajo cuando a una persona le sale un hongo en la piel o en la cabeza. Es importante, estas imágenes que la colgó el mismo señor, que es una familia, digo, es inadvertido, es probable que no sepan el riesgo. Y hay muchos ciudadanos, ni yo lo sabía tampoco, un día me lo dijeron, porque puse una imagen de una paloma como algo chulo. Y me dijeron, mire, febre, usted no puede estar promoviendo esa cosa, que eso no está bien. No, no está bien. Entonces, ahí me entere. Hay muchos ciudadanos que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con los embarazos y una serie de enfermedades. Doctor, cuando una gente decide tener un perro o un gato en su casa, ¿le parece que es bueno? Hay un gatito, un perrito, pero qué responsabilidad. Es bueno tener, y uno tiene que querer los animales, pero los animales tienen que estar saneados, inmunizados, igualito que se fuera a sus niños y su pareja. Igual, si usted va a tener un animal, para no prestarle la atención que debe ser. Y deben de aprovechar que el Estado, el Estado le cubre el problema mayor, que son las enfermedades incurables, como el caso, volvemos a la... De la rabia, es lo más grave que existe, la convivencia con un animal, que se infecte del virus de la rabia y que se lo transmita a la persona. Solamente se muere. Y tengan cuidado cuando van a cuevas, los murciélagos. Aquí nosotros, por ahora no tenemos, pero en Norteamérica y otros países realmente, incluso ocupan uno de los primeros lugares de contaminación, son los murciélagos. Solo murciélagos. Que lo pueden transmitir. Aquí se habla de... ¿No? ¿No transmiten, no? No, entonces, no. No, aquí se menciona de un caso que apareció por ahí, después de Villamelle, pero eso no está confirmado. ¿Y qué tipo de enfermedad transmiten los ratones? Uno sabe que los ratones es... La orina de ratón se llevó, en lo que va del año, más de 40 personas. El año pasado, sí. Con la leptospirosis. La leptospirosis. Entonces, cuando el ratón vive en la cueva, y principalmente en la cueva que está a la orilla del río, porque de ahí se alimentan de... Y en las coacas aquí abajo. Cuando llueve, ellos se tiran al nado, y la persona sale y se mete en el lodo, se mete a bañar, los niños no lo cuidan, y ahí absorben la leptospira, que va en la orina del ratón. Y simplemente, aunque es una enfermedad que tiene también su tratamiento para preverlo, pero también se complica porque tiene un cuadro muy aparatoso y se puede confundir con cualquier otro tipo de enfermedad. Y la persona simplemente se muere esperando que le den el clavo. Hasta que la descubren. Hasta que la descubren. Miren, con el doctor Centro Martínez vamos a llegar a un acuerdo para hablar de estos temas cada dos meses o algo así. Yo le agradezco mucho su apoyo. Cuántas veces sea necesario. Porque son educativos para que la gente sepa. Entonces, gracias, doctor, por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Mañana nos encontramos en este nuestro segundo programa del año. Aquí estaremos, por supuesto, diciendo la cosa común. Con todo lo que... Esta tarde nos vemos en el jarabe. Con todo lo que tú has dicho hoy, realmente te felicito. Y el país debe agradecerte y el ministerio también, porque está dándole por donde es, por el asunto de la violencia de la gente y el despegue de los seres humanos. Está bien. Gracias, doctor. Gracias. Vámonos, señores. Me están haciendo aquí. Adiós. Adiós.